De hecho, de hecho, sabían que en el libro le dicen la brasileña, pero en la película la cambiaron a la colombiana, porque la actriz es colombiana. Últimamente estuvimos hablando de bastantes películas peruanas, pero quizás no le dediquemos el tiempo que deberíamos a cada una de ellas. Pero eso no es así el día de hoy. Yo soy Frodo y bienvenidos una vez más a Cine Enlace. El día de hoy vamos a hablar de una de las películas de Francisco Lombardi, uno de los directores representativos del Perú, la cual está basada en un libro de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más reconocidos también del Perú. Quizás escuchaste hablar de esta película por ahí, y si no es el caso, el día de hoy te vamos a presentar tres razones para que la veas. Pero antes de ir a ese punto, veamos de qué trata. En la historia tenemos al protagonista, Pantaleón Pantoja, el cual es el hombre perfecto. Es trabajador, es fiel, es honrado, el cual es enviado a regañadientes, a Iquitos, con su esposa, para realizar trabajos de inteligencia. Ok, aquí es donde la película se pone un poco más... ¿Cómo puede decirlo? Interesante. Más picante. Ok, ok. Más calentona. Porque estos trabajos de inteligencia consisten en reunir a un grupo de mujeres a las que se les pague para que puedan satisfacer los deseos sexuales de las tropas que están en la selva. Y bueno, básicamente todo empieza a marchar relativamente bien, hasta que aparece la colombiana, la cual va a hacer que todas las cosas en la vida de Pantaleón empiezan a decaer un poquito más. Bueno, ¿quieres saber qué es lo que hace la colombiana con Pantaleón? Deberías ver la película. Pero si todavía no te decides, aquí ahora sí te traemos tres razones para que veas la película. La primera razón es que a pesar de que es un drama, no luce para nada telenovelesco. Y a pesar de que hay actores que quizás ahora conozcas en las telenovelas, en esta película nos brindan actuaciones buenísimas. Y tienen un elenco que, uff, no ni siquiera puedo terminar de mencionar todos los actores. Salvador del Solar, Angie Cepeda, Gianfranco Obrero, Sergio Gagliani, Tatiana Astengo, Pilar Bardem, que es la mamá de Javier Bardem, ¿sabía? Y también aparece Ricardo Morán con pelo. La segunda razón es cómo está contada la historia. A pesar de que dura dos horas, no se siente para nada del tiempo y se te pasa volando. Te interesa bastante lo que le pasa a Pantaleón e incluso te puedes llegar a identificar con él un poquito. Y la tercera razón es que ha envejecido bastante bien. Han pasado 22 años desde su estreno y hasta el día de hoy se siente como una película bastante fresca. Nos hubiera encantado compararla con el libro, pero ninguna de nosotros lo ha leído aún. Así que si tú lo has hecho, coméntanos algunas de las diferencias que hay aquí abajo. Así que por el momento la podemos juzgar solo como película. En un mundo donde la obsesión y el deseo se juntan para provocar un escándalo sin precedentes. Pantaleón y las visitadoras. Yo no me canso si no más me encanta. Aquí en Sin Enlace le damos 4 de 5. Así que coméntanos aquí abajo. ¿Ya lo habías visto? ¿Todavía no? ¿Te interesa bastante? ¿Qué diferencias hay con el libro? Yo soy Frodo y gracias por vernos una vez más. Esto es Sin Enlace.